¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con esta última hora en el caso de Daniel Sancho y es que uno de los cuchillos, uno de los cuatro cuchillos encontrados en la habitación, en el bungalow, en la casita donde se encontró el cuerpo sin vida de Edwin Arrieta, era uno de los cuchillos que precisamente no se compró en el supermercado. No sé si con esto van a querer un poco la defensa de Daniel Sancho darle la huerta a la tortilla, pero bueno, independientemente de con qué cuchillo lo haya asesinado presuntamente, de igual que sea de los comprados o del que él ya tenía porque viniera a la casa o porque él lo tendría o lo hubiera comprado anteriormente, otro día en otro supermercado, lo cierto y verdad es que al final lo asesinó, lo ha confesado y demás. Sí que es cierto que en el único cuchillo que hay ADN de ambos es en ese. Eso no significa que a lo mejor el resto de cuchillos pudiera haberlo limpiado de tal forma que no dejara restos de ADN ninguno. No, puede ser, puede ser que sea por eso. En fin, vamos a ver qué es lo que hay de última hora y vamos a ver. Bueno, él se agarra que no hay premeditación porque fue una pelea fortuita. Claro, esto no se corresponde con la primera declaración que dijo que esperó una hora para que muriera, para asegurarse de que estaba muerto, para luego desmembrarlo. Con lo cual, y que para eso había comprado las bolsas y demás utensilios. Pero eso no quita con que los otros tres cuchillos que no han sido utilizados, pues los haya podido limpiar muy bien. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días. Nosotros hemos tenido acceso a los últimos informes forenses de la policía tailandesa en exclusiva. En esos informes, y es lo que se está analizando hoy aquí en la Corte de Cosa Muí, están implicados cuatro cuchillos relacionados precisamente con el crimen. Bueno, pues según ha podido saber, vamos a ver, solo uno de esos cuatro cuchillos contiene ADN de Edwin Arrieta y de Daniel Sancho. Pero es que es lo que os digo, ¿vale? Uno de los cuatro tiene y no fue comprado, ¿vale? ¿Eso qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué más da que hubiera sido comprado o no? Él a lo mejor dijo, voy a comprar más cuchillos por si acaso, a lo mejor algunos son para cocinar. No digo que no, que los comprara para el futuro para cocinar porque algunos son cuchillos. O sea, los cuchillos normalmente son para cocinar, pero eso no quita con que uno de ellos lo utilizó uno de los que tenía, ¿vale? Da igual que no los comprase, pues porque al final es como las bolsas. Las bolsas al final parece ser que no... No, las bolsas sí, lo que no utilizó fue el papel film, el transparente. Bueno, al final vio a lo mejor que no era necesario, que no goteaba, por poner un ejemplo de sangre, y no lo vio necesario, era mucha tarea, y dijo, bueno, pues lo dejamos así. Sí, no lo utilizó. Bueno, pensaba que sí, y a ver, es la primera vez que lo hacía. Este único cuchillo aparece y se envía a analizar dos semanas después del presunto crimen. Además, este cuchillo tampoco forma parte de la lista de enseres que compró Daniel Sancho, supuestamente para cometer ese asesinato. Oye, a lo mejor él, de los días previos que estuvo allí, en la casa, él usó esos cuchillos y dijo, este es el que mejor corta. Y antes de utilizar uno de los nuevos, prefirió utilizar uno de los que allí estaba presente, ¿no? Pero esto no quita el crimen. Es decir, el hecho de que haya utilizado otro cuchillo no significa que el crimen haya cambiado, ¿no? Bueno, vamos también con las testificales de la médico forense y agentes de la policía de Copangán. La versión de Daniel Sancho es que Edwin Arrieta falleció de manera accidental durante una pelea que se cayó, se golpeó contra el lavabo y murió. Y esta versión podría ser avalada por una médico forense que ayer declaró que los golpes que Edwin tenía en la cabeza son compatibles con una pelea. Y algo importante, la autopsia no ha podido... Bueno, esto se lo quiero preguntar a Borja Moreno porque no tiene mucho sentido que... A ver, tengo entendido, ¿eh? No lo sé. Tenemos que preguntarle a Borja Moreno, al forense de cabecera que tenemos en el canal. Y le vamos a preguntar, oye, ¿es normal que no haya un motivo o saber cómo murió un cadáver que no es que haya sido encontrado siete días después, ¿no? Sino que la autopsia se le hizo lo antes posible nada más que se le encontró, ¿no? ... ha podido determinar la causa de la muerte de la víctima. Así que son días favorables para la defensa de Daniel Sancho. De hecho, ayer su padre, Rodolfo Sancho, salía muy satisfecho de la corte provincial de Cosamuy donde se está celebrando el juicio. Hoy es la quinta sesión y se espera una sesión bastante larga con la de... ¡Guau! Pues vamos a ver la actitud de Rodolfo Sancho con respecto a Silvia Bronchalo, ¿no? Han estado debatiendo en la tarde de ayer que, bueno, la actitud de ambos ha sido muy curiosa porque ella ha salido del juicio muy triste, muy apagada como ella normalmente está y sobre todo delante de las cámaras. Y él ha salido como muy contento, hablador, charlatán, incluso bromeando con la prensa. O sea, se ha visto bastante... ha sido esa cuarta sesión bastante curiosa, ¿no? Pero esta mañana se ha vuelto a retomar el juicio contra Daniel Sancho. Hoy han declarado la policía que analizó el ADN en la escena del crimen y un médico forense. Y allí hemos vuelto a ver a los padres. Están allí, como no puede ser de otra manera. Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho de nuevo, pues bueno, por separado, pero viviendo unos momentos angustiosos, Alejandro. Sí, pero de forma distinta. Sí, y con una actitud antagónica. Rodolfo Sancho de Silvia Bronchalo. ¿Por qué digo esto, Ana Rosa? Buenas noches desde CosaMuy. Porque Rodolfo Sancho ha salido de la corte hoy sonriente, letórico. Y a nuestras preguntas ha dicho que estaba muy, pero que muy satisfecho con la jornada de hoy. Y añadía, y ya os enteraréis por qué. Y ahora se lo cuento. Silvia Bronchalo, por el contrario, ha salido compungida, triste y como... Yo creo que la diferencia puede ser las dos cosas. Primero, que Silvia Bronchalo ya sabemos que no lo está pasando bien anímicamente. No digo que esté saltando de una pata Rodolfo Sancho, pero evidentemente las personas somos distintas. Uno se lo toma de una manera, otro se lo toma un poco peor. Y aparte de que a él le gusta sacar pecho. Es como delante de la prensa, le gusta como... Ah, lo tengo todo bajo control, ¿no? Cuando realmente él no tiene que dar nada bajo control. Al final él no ha hecho nada. Es la defensa del hijo la que tiene que intentar aminorar la carga de año o la condena, ¿no? A sus grandes gafas negras. Es decir, los ojos no se los vemos, pero la expresión en general sí. Y ya les digo que era completamente diferente al sentir que tenía Rodolfo Sancho. Es verdad que Rodolfo es el que participa más activamente de estas sesiones, de este juicio. Interviene, o mejor dicho, no interviene, sino que participa, habla con su hijo, habla con la intérprete que tienen. Y atención, porque ha sido clave la testifical que ha dado hoy una doctora de Copangán. Esta doctora lo que ha hecho ha sido ratificar que la muerte de Edwin Arrieta fue violenta. Que las conclusiones que presentaba en el cráneo podrían ser fruto de un forcejeo. Sí, a ver, pero es que, claro, violenta. Primero, él en la primera declaración dice que lo golpea contra el lavabo. En la reconstrucción lo vuelve a decir. Y ya luego, claro que hay un forcejeo. Me imagino que no se va a dejar matar, ¿no? Edwin Arrieta. Tendrá que haber una defensa propia, ¿no? De una pelea. Esta interpretación, suponemos, entendemos, que la hace la familia de Daniel Sancho y el propio investigado. Pero me confirman a esta hora de la noche que esa opinión no la ha emitido en ningún momento la doctora que ha testificado hoy en el juicio. Pero podría servir como alegato para defender que no hubo premeditación en el crimen. Vamos a repasar. Claro, ellos se pueden agarrar. Porque como ha sido un poco ambigua, ellos se pueden agarrar a, oye, no se especifica cómo murió. Oye, no se especifica que fuera, que pudo ser fortuito, que no fue de forma consciente, que no fue de forma premeditada. Claro, el hecho de que la muerte no sea consciente, que no fuera una muerte, que no se especifique qué tipo de muerte fue, es como que ellos se pueden agarrar a, no fue premeditado, ¿no? La jornada de hoy en este reportaje. Y ahí vemos que el primero en abandonar la corte, en esta cuarta sesión del juicio contra Daniel Sancho, es Rodolfo. Y lo hace, ya lo están viendo, muy sonriente. Sale más relajado de lo normal, por primera vez hablando en público con el abogado de oficio tailandés que acompaña a su hijo. Otra vez aquí, Rodolfo. ¿Qué tesón tienes, macho? Bueno, te son yo y todos. Capacidad de persistencia. ¿Cómo estás? Pero vamos a ver, Rodolfo, es que es su trabajo. Capacidad de persistencia, ¿no? De él y de todos entonces, como dice el compañero, ¿no? Al final tienen que hacer guardia y ya está. Bien, bien. ¿Y cómo habéis visto a tu hijo hoy? Muy bien, la verdad. Rodolfo, según la autoncia, no hay causa de la muerte. Esto puede beneficiar mucho a Daniel, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Por qué se muestra tan...? Pero es que además es como desafiante. Esto lo le puede afectar para bien, ¿no? ¿Tú qué crees? No sé qué soso que es saboreo con la prensa al final. Hombre, pues claro que... No sé, lo típico, ¿eh? Yo creo que sí, hombre. Claro que puede ser bueno para él. Esperemos que sí. No sé, algo así, ¿no? ¿Tú qué crees? No sé. Eso es... Esa respuesta siempre me ha parecido por las personas que dicen tú qué crees. Es como despectivo, como feo, ¿no? Un optimista tras la comparecencia de hoy. ¿Qué ha ocurrido dentro de la sala? Silvia, buenos días. ¿Cómo ha ido? Fijaros, estamos ante la misma circunstancia. En vez de padre, madre. ¿Por qué la madre no se porta mal con la prensa? ¿Por qué la madre no pierde los estribos? Una persona que realmente, según se ha dicho, ha estado con ansiedades, ha estado realmente mal. Y podría ser ella la que explotase más que el Rodolfo, porque el Rodolfo en teoría lo tiene más controlado esta situación. Silvia quizás esté menos acostumbrado a ir a un fotocall, a hablar con la prensa. Rodolfo Sancho está incluso más acostumbrado a esto, porque ella no pierde los nervios. Silvia se marcha de la corte más seria que nunca. Y curioso esto. Mientras que Rodolfo Sancho sale muy contento, ella sale muy triste. Sus enormes gafas negras esconden un semblante antagónico al de su ex marido. A mi cliente le ha ido muy bien la sesión de hoy. La doctora que ha testificado ha dejado claro que no han podido determinar la causa de la muerte de Edwin. Eso solo lo sabe mi cliente. El letrado de Daniel, que apenas interviene durante el juicio, también sale esperanzado. Entre otras pruebas, hoy también se han mostrado los mensajes de texto que se intercambiaron Daniel y Edwin. Mensajes completamente normales entre dos personas que se conocen. Total. Pero eso no quita que como se estaban mandando mensajes normales, no fuera premeditado. De hecho, no se demuestran esos mensajes que Edwin Arrieta acosara, como decía Daniel Sancho. No se ve que lo esté acosando, que lo esté amenazando con matar a él y a su familia. Todo lo contrario. Si hasta momentos antes, los últimos mensajes, entre ellos dos estaba bien, y aquí hay un muerto, y no hay demostración de que fue fortuito ni nada de eso, sino todo lo contrario, que estaba premeditado, lo único que dejará clara es que Daniel estaba engañando a Edwin Arrieta. Sabíamos incluso por el propio documental, lo ha confirmado, que le daba dinero Edwin Arrieta a Daniel Sancho, que era un móvil económico, y ya está. Y al final yo creo que lo van a tener bastante claro desde la justicia tailandesa, con lo cual no entiendo ese Rodolfo Sancho saliendo tan contento del juicio. Bueno, los próximos días van a ir de menor a mayor importancia los testigos que vayan apareciendo en el juicio, con lo cual cada día que pase lo vamos a tener algo más interesante, y vamos a poder ir viendo por dónde van los tiros. Aunque bueno, yo creo que como ha dicho Frank Cuesta desde hace bastante tiempo, esto está escrito desde hace ya varios meses, yo creo que desde agosto ya tienen claro que va a ser pena de muerte, conmutada seguramente por el rey a cadena perpetua. Mi gente, esta es la última hora hasta que os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestro like o estos comentarios. Un saludo.